Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Fallece motorista en un accidente de tránsito en Santiago de Cuba, el trágico accidente ocurrió en una céntrica intersección del municipio cabecera de Santiago de Cuba. Muere otro médico por coronavirus en Cuba, el tercer sanitario en cuatro días. Estaba recién graduado y trabajaba en el hospital pediátrico de Centro, Havana. Familiares de Luis Manuel Otero llevan más de una semana sin noticias del artista. Su vida está en peligro. Luis está en riesgo. Su vida está en peligro. Si no me llama, asumiré tal como él me dijo. Que está en huelga, denunció la activista Claudia Genlui. Escasean plantas medicinales en Cuba, informa prensa oficialista. La agricultura incrementa en 10 toneladas la masa vegetal para su entrega al sistema de salud. Pero aún así, es insuficiente tal aporte, advirtió un reporte sobre las cosechas de plantas medicinales en Cienfuegos. Joven cubano canadiense encarcelado desde el 12 de julio podría estar enfermo y sin atención médica. Está encarcelado en la prisión de jóvenes de occidente en el Guatao. Allí se contagió de COVID-19 y ahora está amarillo. No se sabe si le afectó el hígado o si tiene hepatitis porque no lo han llevado al médico. La fábrica de rompepechos de Holguín apenas cumplió con el 33% de su planta de producción. Actualmente se pueden llegar a pagar más de 120 pesos por una cajetilla de criollos. Nominada a Patri Vida a Canción del Año y a Mejor Canción Urbana en los premios Latin Grammy 2021. Los nominados de la 22 a entrega anual de Latin Grammy, cuya ceremonia se celebra el 18 de noviembre en Las Vegas. Fueron seleccionados entre más de 20.000 inscripciones only en 53 categorías. Eurodiputado Hernán Terch. Es hora de ayudar al pueblo cubano de acabar con el régimen. El eurodiputado Hernán Terch dice que Europa tiene gran responsabilidad por el sufrimiento de los cubanos debido a su apoyo al régimen castrista. Liberada con multas tras interrogatorio, el activista Nairovis Cherry. Agentes de la policía política están preocupados por la marcha del próximo 20 de noviembre. A Faire la Bastida Biscuit aumenta desprestigio tardocastrista. Un rasgo característico de la dictadura es su bipolaridad política. Hasta el extremo que cuando actúa en foros internacionales simula defender libertades, resolución pacífica de los conflictos y derechos ciudadanos. Pero en Cuba llama a la guerra civil, promueve apaliamientos, emplea al ejército y la policía, en la represión de manifestantes pacíficos y mantiene secuestradas las libertades judiciales, de prensa, opinión y migratorio. Guantánamo anuncia que se suma a la marcha del próximo 20 de noviembre. Guantánamo se convierte en la quinta provincia cubana en sumarse a las protestas del próximo 20 de noviembre. Justicia Española investigará Asociación Escuadi Cuba, cubainformacion.tv por calumnias, injurias graves y delitos de odio. La justicia española investigará a la Asociación Escuadi Cuba, al portal cubainformacion.tv y a su rector en jefe, José Manzaneda, por calumnias, injurias graves y delitos de odio contra Javier Larrondo, presidente de la ONG de Prisioner Defender con sede en Madrid. Los tribunales españoles admiten a tramitir así una querella contra el entremado de contrainformación y obtención de fondos europeos para el régimen de Cuba en España. Asegura además este martes un comunicado de PD. La ONG igual revela en su información los vínculos entre el régimen de la isla y la asociación Escuadi Cuba con sede en Bilbao, que ha captado un mínimo de 3.885.897 euros de fondos europeos entre el 2013 y el 2020, destinados a minar Europa y sus instituciones. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 29 de septiembre 2021.